¡Vamos, Ivana! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, amor, amor ¡Vale! Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿En qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Que en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Una buena oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú reclamaste Aquí mi corazón Y mi amor Amor, amor, amor Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Contigo Échale, Ivana, bailando, vamos ¿Sí se oye? ¡Sí! ¡Yeah! ¡Sí! ¡El ángulo! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero vuelvas a besar mis labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Y en todas partes estás tú Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Y en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar La presentación de la niña Ivana La coreografía